Hola Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hoy seguiremos compartiendo un video de las locuras que suceden muchas veces en las iglesias, así que no quiero hablar mucho, solamente vamos a los videos y vamos a comentar un poco sobre ello. Hoy estaremos tocando un tema un poquito delicado que es los pactos que se hacen, el dar, el pactar por milagros, por sanidades, por conversiones, ejemplos muy absurdos que suceden en las iglesias, muchas personas caen en el juego de estas personas. Así que recuerden que estos videos no son para señalar y criticar a nadie, sino para señalar y criticar el acto que se está haciendo. Yo te bendiga, quédate en este video hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terrible esto, terrible. Miren toda la cantidad de gente que está ahí, solo por tocarle los pies a la señora. Esto no solamente es antibíblico, además de eso es algo absolutamente contrario a las escrituras. Cuando un judío lavaba los pies de otro, lo hacía en símbolo de reverencias a otra persona. Entonces, cuando esta pastora hace eso, lo que está diciendo es básicamente, se está entronando sobre su congregación, está poniéndolos a ellos a sus pies, no a los pies de Cristo. Y es una blasfemia literal. Estos tipos de movimientos como este, o esta señora, movimientos como este, generalmente tienden a entronizarse porque son los ungidos intocables. Estelita rueda, estelita, nos manda este video que titula Pastora de Cabras. ¿Qué coño? ¡Alguien que ayude a esa señora! ¡No, pero así no! ¡Qué forma de ayudarla! Terrible esto, y después dicen que porque dicen que los pastores quieren volverse ricos. Esto no es bíblico. Este tipo de manifestaciones, y menos a punta de billetes. Es terrible, espantoso. Alguna vez me pasó con un pastor que tuve, que le pusieron un saco, eso sí fue sin voluntad de él, de hecho se sintió muy mal. Y la gente, como regalo, no me acuerdo si de cumpleaños sería el pastor, alguna cosa de esas, le colocaba billetes, se los pegaba en el saco. Eso no queda bien, es de muy mal gusto, no es muy decente que digamos. Esto no está bajo los parámetros de decencia de ahora. Juan Carlos Beltrán me manda este video y me lo recomienda de una página en internet, voy a buscarla, voy a mirar cuál es. ¡Guau! La apóstola Jedi. Ella es descendiente de Luke Skywalker. ¿Qué? No lo sé, se quitó el manto sagrado, ahí está. ¿Qué va a hacer esta señora? ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Es una mimo? ¡Ah, lo está trayendo! La fuerza es poderosa en ti, pero la fuerza del enemigo, porque de Dios esa vaina no es. ¡No se deja, no se deja! ¡Lo atraparon! ¡Eres salvo! Ya, ja, ja, ja. Esa señora, Dios mío, brinca, porque pudo hacer que el tipo llegara a las malas al adquito ese. ¿Pudo decirle esto? O sea, ¿para qué sirve eso? Al principio del video Vieron la introducción Muy interesante de Cash Luna Y ahora van a saber por qué Bien, este es un evento Entre Cash Luna y Dante Gallo No es el Madison Square Garden No, es como una obra de teatro Ahí apareció el diablo, la carne y el mundo Están saliendo del ring Miren lo que dice el presentador En este momento El Espíritu Santo y Jesucristo Y el Padre Ahí están Los estelares Padre y Hijo Espíritu Santo No lo dudo El Espíritu Santo Y batallas ganadas En los más grandes estadios De Argentina Con shows Que han noqueado Al enemigo Y con todo El poder de la palabra Dante El Che Gebel Dante el Che Gebel O sea, el que trajo almas a Jesús No fue el Espíritu Santo Mire como entra la gente Se vuelve loca Oh Dante Eso es grande Dante Eso es grande Jesucristo La visión de ganar A Guatemala Y Latinoamérica Para Cristo Invicto Invicto Con miles de knockouts Sobre el cáncer Miles de knockouts Sobre el cáncer Sí Parálisis Parálisis El Espíritu Santo Todas las enfermedades Demoníacas Este es el Espíritu Santo ¿Qué? ¿Qué hace el Firushi en Luna? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Dónde quedó el Dios? Ahora el fin del video de introducción Miren como la gente los alaba Miren como los delitan Como se... Wow Si eso no es enaltecer al hombre Entonces Este también no lo mandan Du Brasil Ahí vemos a un sacerdote Ahí está Está peleando el sacerdote Con la señora Va a bautizar a una niña Váyase usted Idiota Le dice Le echó agua bendita Veala La bendijo ¡Uy! La señora contestó ¡Esto se encendió! ¡Hágale! ¡Hágale! Firuchis No eres nadie ¡Hú, hú, hú! Venímoslo otra vez ¡Qué vergonzoso esto! ¿El papá de la bebé La dejaría bautizarte Ese señor? Donde ese señor la bautice Queda campeona mundial de boxeo O sea ¿Qué es esto? ¡La unción del pedo! ¡Qué cosa tan escatológica! ¿Qué es eso? Alguien que le dé un laxante A esta señora ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Algunos pastores usan Interprestando mal Algunos versículos bíblicos El soplarla a la gente El versículo bíblico Donde Jesús sopló A sus discípulos ¿Pero esta señora Lo llevó a otro nivel? Me lo mandaron Porque me dijeron Que era muy triste Y muy gracioso No lo sé ¿Quién va con un santo? O sea Cualquier cosa Porque hay miles de santos Así que no sé ¿Qué santo es? ¡Los señores! ¡No! ¡Cuidado! ¡Alguien que salve el santo! ¡La monjita le va a dar un infarto! ¡Hola! Dios mío ¿Qué cosa terrible es esa? ¡Lo decapitaron! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! La intención de este video No es criticar Ni buscar a ninguna congregación Ninguna iglesia Ningún pastor Ningún líder Sino más bien Que reflexionemos En las prácticas Que se están involucrando Dentro de la iglesia Que no son bíblicas Y que no pertenecen a Dios Te animo a que estudies Cada uno de estos videos Y analices Y busques en la Biblia Si alguna de estas prácticas Fueron realizadas Por Jesús Por la iglesia primitiva Incluso en el antiguo pacto No vemos ninguna de estas prácticas Hemos caído En mucho misticismo Muchos rituales Muchas cosas antibíblicas Incluso Mucha manipulación Para que la gente Se pueda enriquecer Así que Dios te bendiga Dios te guarde Espero que Este video Te haya hecho pensar Te haya hecho reflexionar Suscríbete a este canal Dale like Y comparte Chau Chau